Rafita, ¿cómo están gente? Espero que muy bien y hoy venimos con la guía sobre el pulmonoscorpio, espero que les guste. La comida favorita del pulmonoscorpio vendría siendo el kivel regular, seguido de la carne podrida, seguido de la carne cruda normal. Un pulmonoscorpio nivel 150 en un cerebro de tameo por uno, utilizando el kivel favorito, tomaría unos 14 minutos y no necesitaría ningún narcótico. Es recomendable utilizar o su kivel favorito o carne podrida, no utilizar carne normal ya que va a tomar un tiempo exageradamente grande. En pantalla estamos viendo todas las ubicaciones o zona de respawn del pulmonoscorpio, ya saben que pueden pausar la pantalla y que aquí abajo en la descripción tienen la wiki con toda la info de este dino. Los pulmonoscorpio alguna vez se pueden encontrar en grupos de dos o más, así que ir preparados. Los pulmonoscorpio no son tan rápidos así que sería bastante fácil correr y mantenernos fuera de su alcance mientras le disparamos flechas. Aunque también podemos optar por utilizar boleadoras para inmovilizarlos. Con tan solo 10 flechazos de ballesta vamos a poder dejar inconsciente a un nivel 150. Estos también pueden ser inmovilizados con la red del Genesis 2, así que si la tenemos disponible pues mucho más fácil. Otro método de tameo sería construir una trampa. Los pulmonoscorpios son tan pequeños que un 1x1 sería más que efectivo para dejarlo atrapado. Simplemente le llamaríamos la atención y lo haríamos caer dentro de la trampa. Aunque también podríamos utilizar a nuestro Argentavis y hacer una trampa al menos 2x2 para tener más espacio a la hora de dejarlo caer dentro. La montura del pulmonoscorpio se desbloquea a un nivel muy pronto, a nivel 22, y esta se craftea desde nuestro inventario. Desde la montura de nuestro pulmonoscorpio vamos a poder empuñar cualquier tipo de arma o herramienta. El click izquierdo del pulmonoscorpio es una variación entre aguijón y pinzas. Este click izquierdo no es de los que más daño haga, pero inflinge torpor. El pulmonoscorpio es bueno para el farmeo de todos estos recursos. La verdad que el pulmonoscorpio es un dino que puede infligir mucho torpor. Entre mayor porcentaje de daño tenga nuestro pulmonoscorpio, mayor torpor infligirá. Por ejemplo, este pulmonoscorpio queda en 420% de daño. Si ese 420 lo multiplicamos por 0.45, vamos a obtener la cantidad de torpor que nuestro pulmonoscorpio infligirá por golpe. A lo mejor podríamos darle una buena función en servidores pvp para dejar inconsciente a otras personas. Aunque también podríamos utilizarlo como ayudante de tameo, utilizando en combinación distintas trampas. La combinación perfecta sería meterle dos aguijonazos e ir monitoreando la vida y el torpor con una lupa. O si estamos en host local y tenemos algún mod, utilizar ese mod para monitorearlo bien y evitar matarlo. Y creo que más nada que agregar gente, espero que las hayan pasado muy bien y muchas bendiciones a todos. Espero que estén super, un saludo, chao.